Pues, Sergio, si quieres, podemos dedicar un rato entonces a que me hables de cuál es la situación que te sucede, la que quieres compartir con nosotros. Si quieres, para que la entendamos mejor, piensa cuándo comenzó esa situación o cómo comenzó y cómo se fue desarrollando hasta llegar a la situación actual. ¿Cuál es? Y queremos saber de dónde viene, porque yo, a ver, a mí me ha parecido principalmente porque yo estuve bastante enganchado a la bebida. Yo estuve bastante tiempo bebiendo, también he fumado porros, he consumido muchas más cosas, pero principalmente estaba enganchado a la bebida. Y empecé a notar que tenía algo, porque yo empecé a ir al psicólogo hace cinco meses, más o menos, cinco meses, cinco meses y pico. Y empecé a notar que tenía algo hace medio año, más o menos, porque llegaba a casa y simplemente sentía que no le veía sentido a las cosas, ¿sabes? Lo veía todo gris, me sentía vacío. Sobre todo tenía como en el pecho, como un cosquillo aquí en el pecho, que no se me iba nunca. Y ese cosquillo era súper incómodo, pero súper incómodo. Y yo para ir a clase me levantaba media hora antes, me iba al bar, me bebía unas copas, porque si no llegaba a clase y no era persona, no era persona. O sea, me apareció una ansiedad brutal y unos cambios de humor brutales. Principalmente mi psicóloga me dice que la bebida, los cambios de humor es lo que estamos viendo más. Pero la ansiedad dice que viene de algo anterior que yo aún no hemos descifrado aún qué es. Claro, porque tú tenías ansiedad antes de empezar a beber, entiendo, ¿no? Claro, yo, lo que pasa es que yo no lo sabía. Yo a veces me encontraba mal, era muy leve y por eso empecé a beber. Empecé a beber para sentirme mejor, como ha empezado a beber o a consumir lo que sea mucha gente. Lo utilizaste entonces como un método para gestionar tu ansiedad, el tema de beber, y se ha convertido en una adicción, una costumbre, un hábito, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo ya llevo dos meses limpio porque empecé a ir al psiquiatra porque me recetaron una medicación y no puedo, o sea, no es bueno mezclar la bebida con la medicación y me lo dejé del tipo de medicación. Y ya está. Lo que pasa es que a día de hoy sigo mejor de cada tres semanas. De cada tres semanas tengo dos o tres días de subida, que los días suelen ser los tres seguidos. No es día sí, día no, día sí, día no. Son tres días de subida seguidos y el resto de los 19, 17 días de bajón, pero bajón. Que no me relaciono ni con mis mejores amigos, me quedo bloqueado. Me dicen lo que sea y en mi cabeza sé cómo responderles, pero al intentar hablarles se me queda, no me sale la voz. Es muy fuerte. ¿Y eso te pasaba antes también? No, antes no era... Antes tenía la sensación de la que le he dicho, la de el pecho y un poco de vacío, pero no era para nada lo que es ahora, la verdad. Muy bien. ¿Y los fármacos o la medicación que estás tomando te hacen algún efecto para encontrarte mejor? Los fármacos que estoy tomando yo, efectos, tienen efectos a largo plazo. O sea, yo no me lo tomo y ahora voy a notar nada, no me voy a notar más cansado, ni me voy a dormir ni nada. O sea, son... ¿Lo puedo decir aquí o...? Sí, sí, puedes decirlo. Es citalopran. Es a largo plazo. Como el citalopran, o creo que me dijo que se llamaba así, pero excitante además. Vale. Vamos a centrarnos, si te parece, en, por ejemplo, los últimos siete días, para conocer los síntomas que has tenido durante los últimos siete días. Coméntame qué ha pasado en tu vida durante los últimos siete días relacionado con esto. Vale. Lo que pasa, el nuevo periodo de subida y de bajón. Y los últimos siete días, o sea, desde hace dos semanas no he vuelto a... Se me ha roto el ciclo, no sé por qué, no sabemos por qué. Y llevo unas dos semanas y pico con los síntomas de bajón solo. No tengo ninguna... Llevo dos semanas y pico sin ninguna subida hasta. Si quieres, le explico... Lo tengo aquí apuntado, de hecho, porque acabo de ir al psicólogo. Acabo de venir de un psicólogo para hablar con otro. Y lo tengo aquí apuntado. Si quieres, le explico un poco los síntomas de esta semana. Mira, me enfado sin motivos. Me enfado muchísimo con la gente. Entonces, como que cojo el camino del enfado para tapar el dolor, la tristeza y todo. Entonces, cualquier cosa que puede ser una tontería, a mí me molesta un montón. Pero un montón. El otro día, en clase, un amigo, uno de mis mejores amigos, me dijo una broma de las típicas que nos decimos entre amigos. Y yo le dije de todo. Y luego me sale mal, pero en ese momento me enfado un montón. Luego, durante los bajones que me dan, tengo mini subidas de uno o dos minutos a lo largo del día. Y luego me vuelve a dar el bajón. O sea, son como mini destellos, pero que se acaban rápido. O sea, un minuto, dos minutos. Luego, tampoco de lo que más me incomoda durante este periodo es que no soy capaz de hablar a la gente mirándolo a los ojos. O sea, me produce una inseguridad insoportable. Y también me da la sensación de que soy el centro de atención, pero para mal. O sea, en cualquier grupo, por ejemplo, mira, un ejemplo en clase. Está toda la clase en silencio. Y yo, como toda mi vida he sido así, uno de los que tiene chispa en clase y todo. Pues cuando toda la clase está en silencio, pues a mí, como yo también estoy en silencio, obviamente. Pero siento que ellos tienen motivos para estar en silencio. Y que les va a parecer raro que yo esté en silencio. No sé si me explico. No sé si me explico. Creo que me ha dicho mi psicóloga que es dicotonía cognitiva o algo así. Me ha dicho que se llamaba mi psicóloga, si no me equivoco. ¿Cómo dices que se llamaba? O eso, no sé. Dicotomía cognitiva. Que lo veo todo blanco. Ah, no, eso. Vale, vale, vale. Eso me he precipitado. Pero eso también es algo que me pasa bastante. O sea, que es todo blanco-negro. O siento, en los momentos de su vida, siento que tengo yo más poder que el resto de gente que me rodea. Y en mis momentos de bajada, siento que la gente que me rodea tiene más poder que yo. O sea, no hay... La balanza no puede estar equilibrada la balanza. O sea, o tengo yo más poder que la gente, o la gente tiene más poder que yo. Y por eso, principalmente, por eso estamos mirando lo que es. Porque ansiedad solo no es. Tenemos que detectar lo que puede llegar a ser eso. Cuando dices que te irrita el comportamiento de tus compañeros de clase, por ejemplo, de tus amigos, ¿qué pensamientos se te pasan por la cabeza en ese momento de irritación? ¿Qué piensas? Yo, cuando me dicen alguna broma, o cuando me gastan algo, sobre todo si estoy con más gente alrededor, y estoy en un momento de bajón, como que siento que, si no le contesto de malas formas, quedo en ridículo. Y si me quedo callado, o paso de lo que me dice, quedo en ridículo. Y eso me obliga a volverme agresivo, contestarle de malas formas, o decirle a uno de mis mejores amigos algo que en verdad no le quiero decir. Y cuando estás fuera de ese estado, entiendo que te das cuenta de que te has pasado de la raya, podemos decir, y que te has comportado mal con esa persona. ¿Eres consciente de eso? Sí, soy consciente. Lo que pasa es que solo lo pienso. Tú ten en cuenta que yo, a lo largo de todo el periodo de bajón, estoy bloqueado. Y todo lo que piense, más allá de cualquier cosa simple, o sea, insultar a alguien, responder sí o no, y poco más, lo puedo pensar, pero no me sale de la boca, no puedo decirlo. Muy bien. Me decías hace un momento que habías consumido diferentes sustancias, entiendo que son drogas a lo largo de tu vida. ¿Encuentras alguna relación entre el consumo de drogas y estos síntomas que me estás describiendo? Sobre todo yo creo que los que más me han afectado han sido la marihuana y el alcohol, sin duda, porque han sido los únicos que he tenido un consumo excesivo. Yo los últimos cinco meses estuve bebiendo una botella al día, porque si no, no podía. Y me habría bebido más si me... pero no tenía dinero para tanto, o sea... Las otras drogas, por ejemplo, yo recuerdo que las pocas veces que he consumido cocaína he tenido ataques de paranoia y supongo que eso también tiene bastante relación. Eso tendrá bastante relación con lo que me pasa ahora, porque de hecho la última vez que consumí cocaína fue dos semanas antes de que me diagnosticaran la medicación y ya me lo dejé todo, pero ahí fue cuando todo explotó. Vale, por eso te digo que me da la sensación de que hay cierta relación entre el consumo de cocaína, concretamente, y de marihuana de manera abusiva. Yo creo, o por lo menos lo he visto un poco más frecuente, en la cocaína, en consulta. Es decir, en consulta a mis pacientes me han comentado que después de algunos consumos puntuales de cocaína han empezado a generar síntomas de paranoia o de que todo el mundo iba en contra de ellos o un cambio en su manera de pensar. En tu caso dices que en ese consumo de cocaína, ¿qué fue lo que sucedió después de ese consumo concreto de cocaína? La última vez que tuve un mini ataque de paranoia, pero yo ya de por sí, yo soy bastante tendente a la paranoia. Cualquier vez que consuma lo que sea, ya empiezo a notar que la gente habla en contra de mí, cosas así, pero lo que me pasó esa vez, estaba en un piso con unos colegas, me metí en mi habitación después de haber consumido y me tumbé a escuchar música en la cama, todo oscuro, la habitación cerrada, y me acostaba hacia un lado y sentía que en el otro lado había algo, ni alguien, no sé explicarte qué era, sentía que había algo, me giraba hacia el otro lado porque me daba, miedo no, pero me daba cosas, me daba, no sé, y en la puerta al baño que estaba al final del otro lado de la habitación escuchaba golpecitos y así estuve media hora hasta que dije, tengo que salir de esta habitación y me salí, estuve con mis colegas y más o menos se me pasó, pero la verdad es que yo desde que, de lo que me acuerdo, desde el principio, desde los primeros porros que me fumeo, lo primero que consumí siempre he tenido paranoias así. Vale, ¿las paranoias las atribuyes a un efecto directo e inmediato de la sustancia? ¿Por qué consumiste y justo después tuviste las paranoias? ¿O pasó suficiente tiempo como para que la sustancia desapareciera de tu cuerpo y luego aparecieron las paranoias? A ver, lo que... no lo sé, porque yo estuve tres días seguidos y estuve mezclando cocaína, alcohol, marihuana, estuve tres días seguidos así y que yo recuerdo el primer día no sentí mucho, pero a partir del segundo la verdad es que tenía bastante paranoia y el último día también. ¿Y te continuaron a lo largo de los días algo ese nivel de paranoia o se detuvo cuando detuviste el consumo? Se detuvo. Estaba bastante asoso. El día volví, me calmé un poco, dejé de estar en la fiesta y ya se calmó todo. Muy bien. ¿Y cómo te encontrabas los días después de haber sufrido esas paranoias que comentas? Con ansiedad. Con bastante ansiedad. Y bastante... me sentía bastante solo, con unas ganas de llorar increíbles y no podía llorar. O sea, yo tenía las ganas, tenía el nudo en la garganta y no me salía. Yo a lo mejor llevo cuatro meses sin echar ni una lágrima. Y estos cuatro meses y unos cuantos meses atrás también tengo una ansiedad increíble y unas ganas de llorar, pero que no puedo, no sé por qué, la verdad. Coméntanos un poco más en profundidad los síntomas de paranoia que tuviste, por ejemplo, esos días y quizá otros días diferentes, para que entendamos qué pensamientos tenías, qué se te pasaba por la cabeza, qué consideras que ahora, que en ese momento quizás era irreal, y todo eso que vivías. Mire, un día... un día que... yo creo que ha sido el pensamiento de paranoia más grande que he tenido. Un día que estaba yo solo en mi apartamento, en la playa, no estaban mis padres, y yo me fui al gimnasio tranquilamente, volví, y mientras volvía empecé a... creo que me dijo la psicóloga que se llama una desrealización o algo así, que como que me sentía que no estaba, estaba que no estaba, o despersonalización o algo así. Y era la playa y había un montón de gente. Pues a mí, cada persona que nos cruzábamos la mirada, yo pensaba que me miraba por algo. Que estaba pensando algo malo de mí. Si escuchaba unas risas pensaba que se estaban riendo de mí, me puse súper nervioso, súper incómodo. Pasé de irme por el paseo a las calles secundarias porque no me quería cruzar con nadie. Llegué al recinto, a donde está mi apartamento, y en la piscina había ruido, alboroto, la gente gritando, hablando, y yo escuchaba mi nombre, que la gente decía mi nombre. No escuchaba lo que decían, pero yo sentía que estaban hablando de mí. Y en ese momento yo lo sentía bastante real, o sea, yo pensaba de verdad que toda la gente estaba hablando de mí. Y me subía al apartamento porque me estaba dando eso una cosa increíble. Y me duché para relajarme un poquillo y ya está, se me fue pasando poco a poco. Pero fue desde el gimnasio hasta mi recinto casi una hora andando. O sea, estuve una hora pasándolo fatal. Y en esa situación que comentas, ¿estabas bajo los efectos directos de cocaína, marihuana, alcohol u otra droga en ese momento? Me había fumado un porro antes de ir al gimnasio, la verdad. ¿Y cuánto duraron las paranoias en total, en tiempo? Una horita y pico. Hasta que cuando me duché empecé a calmarme un poquillo, la verdad. Me duché cuando salí de la ducha, estaba más relajado, me tumbé un poco en la cama, me puse la música para dejar de escuchar todo y se me pasó ya. Durante esa escena en donde dices que te cruzabas con la gente y pensabas que te miraban a ti a los ojos y que decían tu nombre, que todo el mundo hablaba de ti, ¿tienes la sensación de que podrías haber llegado a ser violento hacia esas personas, haberte enfrentado a algunas o algo así? No, de hecho, o sea, como te he dicho, en ese momento a lo mejor ahora mismo que lo tengo medio clasificado estaría en un momento de bajón y en ese momento me sentía inferior a todo el mundo y lo único que quería hacer era desaparecer. En la balanza que te he dicho antes, si hubiese estado en el periodo que me siento superior, no igualado, pues a lo mejor sí que me habría intentado defender de alguna manera, pero ya le digo que generalmente me siento inferior. ¿Y crees que podría haber corrido en riesgo tu vida con intentos de suicidio, por ejemplo, dado que te encontrabas inferior y estabas en una situación alterada, como comentas? A eso no. Sí que me ha pasado, pero supongo que esto sí que le pasa a más gente, que desahogarte pegando golpes, destrozarte los puños, hacerte sangre en todos los brazos y todo, pero de ahí a pensar en quitarme la vida, ¿no? Incluso he llegado a sentir, incluso he llegado a tener la sensación, porque no era real, pero he llegado a tener la sensación de que si en algún momento que he llegado a estar bien, como que me faltaba algo y faltarme algo me refiero a estar mal, o sea, cuando estaba bien sentía que me faltaba estar mal, y cuando estoy mal no quiero estar mal, ¿sabes? Es contradictorio. Nos has comentado una situación que te la has explicado fenomenal, muy bien. ¿Tienes algunas otras situaciones en las que hayas tenido un estado de paranoia muy concreto, que recuerdes, además de esa que nos has descrito? Bueno, tengo un par más, un poco más cortitas, pero lo pasé bastante mal. Una de ellas fue hace cuatro o cinco días, fue el fin de pasado, que salí a tirar a la basura a las 10 y 20, que vamos, a esa hora ya, yo estoy en Valencia y a esa hora ya no se puede salir de casa. Y yo salí sin la mascarilla, que vamos, para tirar la basura yo creo que se puede, pero salí sin la mascarilla, en chanclas, todo es arreglado. Y a lo lejos tenía la sensación de que había gente. Yo no los veía, no los veía directamente, pero yo sí que tenía la sensación de que había movimientos, sonidos y de todo. Y yo sabía que no había gente, pero me dio la sensación de que había algo ahí a lo lejos de la calle. Y de repente fui a tirar la basura en el contenedor y a lo lejos vi un coche. Y vi que no tenía ni luces ni nada, pero yo en ese momento sentía que era la policía. Y sentía que venía, como venía en dirección hacia donde yo estaba, ahora yo sé que el coche iba hacia donde fuera, pero yo en ese momento sentía que era la policía que venía a por mí a decirme algo por estar a las 10 y 20 sin mascarilla en la calle. Y yo tiré rápido la basura al contenedor, fui a paso ligero a casa, cerré la puerta lo más rápido que pude y me metí en casa. La verdad es que sentía que era la policía, luego más o menos era un coche normal. La diferencia con una preocupación normal está quizás en la sensación de certeza de que ese pensamiento es verdad, ¿no? ¿Te sucedió algo así? Sí, 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 yo le doy mil vueltas y me autoconvenzco de que es verdad. O sea, yo en ese momento no me podría haber convencido de lo contrario. Muy bien. Y tenías otra situación, me has dicho, que había una segunda cortita también. Estaba muy cortita y estaba... Yo en mi habitación tengo como una puerta que está tapizada con un cristal que solo se ven las siluetas a través y yo más de una noche, ahora ya no me pasa, pero sobre todo cuando consumía alcohol, bastantes noches he llegado a ver una sombra a través del cristal que pasaba desde un lado hacia el lado de la puerta y justamente cuando pasaba que se asomaba poco a poco por la puerta y eso a mí me daba un montón de miedo. Y encendía la luz y no había nada y cuando la apagaba ya se había ido y a lo mejor hasta dentro de una hora no volvía a aparecer. Y siempre la misma silueta, era una silueta rarísima. No era un humano. Muy bien. Y lo mismo, ¿no tenías la sensación de que había como una criatura detrás y que era real, no simplemente una sensación de miedo o algo irreal? No, no, no. Yo en ese momento pensaba que había una criatura de verdad. Por muy raro que parezca, yo pensaba que había algo de verdad y me daba miedo levantarme a verlo. Y me tapaba más, me tapaba más, tenía calor, pero me daba igual, seguía tapado. Eso era horrible. Muy bien. En la actualidad sigues teniendo sensaciones de ansiedad, entiendo, ¿verdad? Ansiedad y cambios de humor. ¿Y qué cosas te ayudan a encontrarte mejor en la actualidad con respecto a la ansiedad y los cambios de humor? A ver, como he dicho antes, me están recetando pastillas. Pero yo creo que más que las pastillas, porque realmente yo creo que o son muy a largo plazo o no estoy notando gran cosa, pero realmente las terapias con mi psicóloga me ayudan muchísimo y estoy yendo un montón al gimnasio hasta que me doblé la mano. Hasta ese momento estaba yendo un montón porque hacer deporte, la verdad es que me hace dejar de pensar en todo. El cardio además es muy bueno para la ansiedad, para eso que te cuesta respirar y la verdad que... Y además yo rapeo, eso se me iba a olvidar y es lo que más hago. Yo tengo un canal donde subo letras, generalmente son letras para desahogarse, casi todas hablan de mí muy profundo y me desahoga bastante. Y cuando subo algo y veo que la gente me lo apoya, me lo comparte, son de los pocos momentos que aún estando debajo me siento apoyado por la gente. Y dices que llevas un tiempo yendo a la psicóloga y que te resulta muy beneficioso. De hecho, me llama la atención porque lo destacas por encima incluso de las pastillas, el beneficio y dices que... La terapia con la psicóloga me viene mil veces... O sea, yo podría estar yendo a la psicóloga sin tomar pastillas, pero no podría estar tomando pastillas sin ir a la psicóloga. O sea, me beneficiaría más la primera que la segunda. ¿Y qué cosas consideras que te han ido viniendo muy bien de las sesiones con las psicólogas? Que digas, me acuerdo especialmente de estas cosas porque me ha venido bien o de algo que tenga que ver con la consulta de psicología. A ver, a mí lo que mejor me viene, aunque la gente puede decir es una tontería porque lo puedes conseguir sin pagar, lo que mejor me viene es poder encontrar a alguien que haga un esfuerzo por comprenderme y me sienta apoyado y siempre me intente dar su punto de vista de las cosas objetivamente. Porque yo siempre he sido, y ahora lo soy más, una persona que le cuesta un montón confiar en la gente y la verdad es que yo desde que salí de mi última relación, que estuve bastante tiempo con ella, no he podido contar, no he sentido, porque he podido sí que he podido, pero no he sentido que pueda contar con nadie para contarle nada. Y todo me lo trago yo, bueno, todo me lo tragaba yo hasta que he empezado con la psicóloga y la verdad es que me viene bastante bien, me viene bastante bien. Muy bien. Y además de ese desahogo tan importante, el de sentirte apoyado, comprendido, todo eso que estás comentando, ¿la psicóloga te ha explicado algunas técnicas o alguna forma de pensar o alguna estrategia para que te encuentres mejor o alguna cosa que te haya enseñado ella que digas esto no lo sabía y me ha venido muy bien? Con la psicóloga cogimos un papel e hicimos como una línea. Una línea que yo en casa tenía aquí rellenándola, dependiendo de si me notaba en subida, en bajada, en medio bajada, medio subida, ¿sabes? Para saber si el ciclo era repetitivo, si subía cuando le parecía o bajaba cuando le parecía. Y la verdad es que conocer ese ciclo como ha ido funcionando a lo largo de los meses que llevo estando así, la verdad es que me ha ayudado bastante. Porque a lo mejor antes iba todos los días desanimado del instituto porque yo no tenía, claro, yo daba por supuesto que iba a estar fatal con todo el mundo, pero ahora que más o menos conozco el ciclo, sé que a lo mejor si hoy tengo un día de subida, 90% mañana voy a seguir deteniendo subida. Y a lo mejor el siguiente tengo subida, pero un poquito más baja y ya va a bajar. Es como una montaña rusa, va subiendo y bajando. Pero no va de un día para otro, cambia cada cuatro o cinco días. Muy bien. Es importante esto que estás diciendo porque lo que quieres decir es que te ayuda a conocerte mejor y a poder predecir tu futuro, lo cual hace a su vez que te encuentres también mejor, me imagino, ¿verdad? Y a mí, sí, sí, eso está claro. Y a mí la psicóloga, una cosa que valoro bastante, que ha hecho por mí, ha sido porque yo antes de que me mandasen al psiquiatra, a mí me dio por dejarme el bachiller, porque era insoportable. O sea, ir al instituto, la gente que, como te he dicho antes, tenía un montón de chispa, era de los que más me molaba llevarme con todo el mundo en clase y me sabía fatal verme así. Me sentía un bicho raro con toda la gente y quería dejarme el bachiller y solo me dijo una cosa la psicóloga. Me llamó y me dijo, tú no te dejes bachiller. Si le das la espalda a tus problemas, ahora lo vas a hacer durante toda tu vida. Y yo le hice caso, he aprobado como he podido el segundo trimestre y ahora vamos a por el tercero. Pero si no le hubiese hecho caso, ahora no estaría haciendo nada con mi vida. Por culpa de... Iba a decir una tontería, pero una tontería no es. Pero sí, por culpa de eso. Es importante, ¿no? Porque al fin y al cabo eso te motiva a seguir estudiando, a sacarte el curso y eso al final va a hacer que te sientas orgulloso de ello. Y lo contrario haría probablemente que te arrepintieses de haberlo abandonado. Entonces, es importante. Y a lo mejor estaría más chafado aún si no tuviese nada que hacer. Eso es así, sí. Además de eso, casi todos los temas que tengan que ver con la psicología de las personas se mejoran y estabilizan generando una agenda predecible. Una agenda predecible es que sepas lo que vas a hacer mañana, pasado mañana, la semana que viene. Estructurar la agenda con cosas predecibles hace que la mente se calme, se relaje. El hecho de tener unos estudios, por ejemplo, y tener que ir o bien a un curso, o bien al instituto, o bien a la universidad, o bien a algo que sea una formación continuada, genera esa estabilidad en la agenda. Una jornada de trabajo, una jornada laboral, genera una estabilidad en la agenda. Las personas que no tienen ni una formación, es decir, que no están estudiando nada, o que no están trabajando en ese momento, en muchas ocasiones se despiertan, por ejemplo, a las 10 de la mañana, o a las 11 de la mañana, luego desayunan, se ponen un rato a ver la tele, luego se ponen a preparar un poco la comida, o duermen la siesta, y cuando pasan una, dos o tres semanas así, empiezan a tener la sensación de que no están haciendo nada con su vida, y la mente se encuentra todavía peor, por esa sensación de no estoy haciendo nada con mi vida. Entonces, el hecho de estructurar las cosas en agenda, que es un poco el resultado de mantener tus estudios, te puede generar un beneficio en cuanto a la estabilidad emocional, en ese sentido. A eso tendrás que sumar estrategias concretas para cuando te vengan esos pensamientos en clase, como lo que has comentado antes, porque tenías la sensación, como has dicho, de que tus compañeros estaban metiendo contigo, o que te hacían daño, o que lo hacían por mal, ¿no? Sí, cuando realmente, yo sé que no es así, pero en esos momentos me pasa eso. Siento que están contra mí todos. ¿Haces algo, alguna estrategia en concreto, alguna técnica, alguna forma de pensar, en esos momentos en donde piensas que esas personas están en contra de ti? La verdad es que me intento poner a pensar en mis cosas y la verdad es que no sé hasta qué punto me beneficia eso, porque estoy en clase y se supone que tengo que estar atendiendo, pero hay momentos que cuando me pasa eso, me meto en mi mundo, dejo de pensar en todo mi alrededor y como si no estuviese. A veces incluso me pongo a escribir alguna cosa que se me ocurra o lo que sea, y luego por la tarde, si me veo con ánimos, me bajo, me pongo una base y veo si me puedo escribir algo, una canción o algo. Fenomenal, muy bien. ¿Y cómo fue para ti, Sergio, el hecho de pedir cita para el psicólogo? Porque no sé si es la primera vez que acudes a un psicólogo, en esta ocasión que estás yendo a esta psicóloga, ¿cómo fue ese paso de la primera cita, de pedir cita, de estar en la primera sesión con ella? ¿Cómo te encontraste durante todo ese tiempo? Es que estoy intentando hacer memoria para mí. No me costó nada decírselo a mis padres en casa y fui con unas ganas increíbles porque yo me veía o ir a recibir ayuda profesional o no sé qué iba a hacer con mi vida yo en ese momento. O sea que la verdad es que fui, y además fui bastante esperanzado. Eso que hay gente que te dice, no, los psicólogos no te van a hacer mucha cosa, no sé qué. Yo la verdad es que fui bastante esperanzado y en todo lo que me decían me daba igual. Yo fui con bastantes expectativas. Y por lo que te entiendo también, ¿entiendes que sería algo recomendable entonces para gente que tenga algún tipo de problema como el tuyo? Yo lo recomiendo. Yo lo que no recomiendo es tragártelo todo para ti mismo. Si por suerte tienes a alguien que de verdad sientas que no solo te va a escuchar y que sino que va a hacer algo porque tú estés mejor, pues a lo mejor antes de acudir a un profesional sería ver cómo va. pero yo creo que la mayoría de personas que tienen algún problema emocional eso no lo sienten así. O sea que yo creo que un psicólogo es bastante buena opción para cualquiera. Sergio, si quieres dedicamos simplemente un minutito o dos para la última parte de la entrevista para retomar el tema del consumo de sustancias porque en la inmensa mayor parte de las personas que yo he visto que tienen tus mismos síntomas puede aparecer como una base genética o una predisposición genética podemos decir a tener ese tipo de estados emocionales y hay personas que tienen una base genética o predisposición genética que no desarrollan ningún tipo de síntoma como el que has comentado a lo largo de toda la vida y hay otras personas que teniendo esa base genética o predisposición pueden desarrollar esos síntomas en función de lo que hagan en el entorno. Y eso que hagan tiene que ver normalmente con diferentes cosas. Las diferentes cosas suelen ser elementos que generan una alta activación emocional y entre esas cosas lo que más he visto yo es el consumo de sustancias. A lo largo de los últimos días o semanas ¿hasta qué punto te has planteado el dejar de consumir definitivamente alcohol, marihuana, cocaína u otras drogas? ¿O hasta qué punto consideras que, bueno, lo has dejado pero en una fiesta podrías volver a tomar o en alguna ocasión especial? Háblame un poco de la convicción que tienes relacionada con esto. Lo último que has dicho lo has clavado. Desgraciadamente y digo desgraciadamente porque soy consciente de que eso no me hace ningún bien pero yo tengo algo que me hace saber que es malo y aún así querer. Y yo sé que con el mismo ritmo que llevaba no puedo y no lo puedo volver a normalizar y todo pero no puedo decir que nunca me vaya a ir de fiesta y nunca vaya a consumir algo porque seguramente si ahora te digo que nunca lo voy a hacer en un futuro lo vuelva a hacer, desgraciadamente. Con respecto al alcohol, entonces ves que realmente sí que es probable que vuelvas a consumir alcohol quizás asociado a fiestas, a salir de marcha, a otras situaciones incluso que no sean fiestas y con respecto a la marihuana, a la cocaína y a otras sustancias ¿qué nivel de convicción o pensamiento tienes relacionado con ellas? Generalmente al alcohol. Ya está. Las otras sustancias, primero porque son ilegales y ahora que he conseguido dejar de hacerlo no me quiero volver a meter a propósito para luego acabar con problemas, con problemas legales y esas movidas prefiero ni meterme ahora que he conseguido dejar de hacerlo. Es una tontería. Solo el alcohol, en verdad, porque el alcohol es legal y si me voy de fiesta no te puedo decir que no voy a volver a beber. Ok, muy bien. Ten en cuenta, Sergio, sobre todo para que lo conozcas muy bien el efecto que genera el alcohol relacionado con el consumo, perdón, el alprazolam que son las pastillas que estabas tomando o que estás tomando con el alcohol. Sí que sería bueno que revisaras el prospecto del estitaloprán y que si lo puedes consultar con un especialista, es decir, con el médico o con el psiquiatra, te lo digo porque he visto pacientes que pensaban que era una cosa menor, que era una tontería o que por una cerveza no iba a pasar nada y he visto reacciones emocionales muy drásticas, de muchísimo bajón emocional, de encontrarse fatal, de empezar a pensar que la vida no tiene ningún sentido y cuando hemos analizado la causa de ese bajón tan grandísimo, detrás estaba mezclar ese tipo de pastillas con el alcohol. La reacción que tienen cuando las dos cosas se toman juntas puede ser tremendísimamente mala. Entonces, yo, a ver, por tu edad es fácil que vayas a ir a fiestas, que vayas a estar en ese tipo de entornos. Si tienes la sensación de que vas a beber y que no vas a poder evitar eso, por lo menos que conozcas muy bien cuáles van a ser las consecuencias de eso para que cuando aparezcan las consecuencias sepas que son consecuencias de haber hecho eso. Como decías antes, el hecho de hacer una gráfica con tus subidas y bajadas hace que eso sea previsible y el hacerlo previsible hace por lo menos que te encuentres mejor porque sabes qué es lo que va a suceder. No significa entonces que cortes radicalmente las subidas y las bajadas, pero por lo menos las comprendes y es más fácil manejarlas. Claro, sé, las conozco, conozco cómo va a pasar, conozco los síntomas, ya más o menos lo voy teniendo más claro. De todas maneras, yo lo del alcohol lo digo de aquí a bastante, yo lo tengo claro. Yo hasta que no deje de tomar la medicación no voy a beberme ni una gota porque yo a eso le tengo bastante respeto. Es buena decisión y muy buena reflexión. Pues antes de que terminemos, Sergio, no sé si hay alguna anécdota, alguna situación que no hayas dicho que te apetezca comentar antes de finalizar la entrevista. ¿Hay alguna cosa que creas que es importante para no dejarla en el tintero? Yo que me acuerde algo así relacionado con el problema que estoy teniendo, creo que no. Pero lo único que puedo decir a cualquiera es que incluso el alcohol, que está socialmente aceptado y a mí todo el mundo que me ha visto de ver me ha tratado como si no pasase nada. Incluso el alcohol, bueno, incluso el alcohol no, es que es de las sustancias más peligrosas del mundo. Y te puede destrozar de una manera que no te la podrías haber imaginado y es horrible. Muy bien. Pues nos quedamos entonces con esta importante reflexión que compartes. Sergio, muchísimas gracias por tu testimonio, por compartirlo, por hablar de manera tan sincera y directa con todos nosotros. Nos va a ayudar muchísimo el conocer ese tipo de situaciones y de nuevo, muchísimas gracias.